En la lista de esta mayor, la de Luis de la Fuente, no está Abraham, pero el 80% de las preguntas ha salido sobre Abraham. Hay que investigar ya, hay que investigar para ver qué pasa en la Federación Española de Fútbol con las convocatorias de la Selección y el Real Madrid. Nadie lo entiende. ¿Por qué Abraham se tuvo que nacionalizar marroquí? Decido regalarle a Abraham al Reino de Marruecos. Así, porque somos muy generosos por no decir... Hemos regalado a Abraham, que es un pedazo de crack, que es un pedazo de crack. ¿Habéis visto? Hemos llegado a Abraham al Reino de Marruecos. Hoy nos llegamos a Abraham para que nos preocupen de la Selección. Porque nos vemos que todos los que esperamos de la Selección de la Selección. el video que hicimos en el final, después de que Ibrahim Díaz no quiere enseñar que Ibrahim Díaz al final de este video, vamos a ir a este tema y vamos a dejar un video de Ibrahim Díaz el día que terminó la participación de los candidatos del Espanyol que el niño es como un niño pequeño El chico para él es que quería ir con más ruchos. Él ha decidido jugar con Marruecos. Y lo comunicó por escrito. Hay un documento del 9 de marzo en el que él renuncia a jugar con España. No lo sabía, es verdad. No se le podía traer. Él ha decidido jugar con Marruecos. Un mal trago para el seleccionador en pleno tiroteo sobre Braim. ¿Qué funciona, Braim? Braim te ha exigido... Yo con el tema Braim nunca se sintió obligado a llamarle... ¿Por qué no llamaba a Braim? No llamaba a ningún jugador. Sin reconocer en ello una mala gestión. Mi opinión es que no. Ni revelar si hoy hubiera convocado. Es que te diga, ¿qué sí? ¿Fácil o alimentajista decir eso? Pues no lo sé. ¿La lista? Orgullo. Orgullo. O sea, y felicidad. O sea, a quién no le gusta estar en una selección nacional como Marruecos. Y soy claro. O sea, soy 100% español. Soy 100% marroquí también. O sea, tengo raíces marroquí. He crecido en España. Me gustaría preguntarte y que tú aclarases si has puesto alguna exigencia a la selección española o a la federación española o a alguien. ¿Crees que puedo pensionar o eso? Nunca lo he hecho y jamás lo haré. A Kittvin Ibrahim Díaz ha sido suya la elección que prefiere jugar con Marruecos sino que España por motivos emocionales y lazos familiares. Ajá. A Kittvin Ibrahim, cuando tú escoges un equipo o una nación, pues tienes que tener sentimientos de esa nación. Le ha temblado el corazón y dijo que mi familia es de Marruecos y yo quiero jugar con Marruecos. Aquí está ya Marca.com en Marruecos para vivir el debut de Brahim Díaz como jugador de la selección de Marruecos. Estamos en la Federación de Fútbol de Marruecos. Hemos estado con el presidente que nos ha comentado cosas muy interesantes de Brahim, de Yamin Lamal, el próximo Mundial 2030 que ha organizado con España. Pero sobre todo hemos visto dónde ha estado Brahim estos días en Rabat. imagínate más. Yo amo, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 . Gracias. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 wabarakatuh.